Denuncias Ya que aún han quedado varios callejones en mal estado Algo que provoca que las partes que ya están arregladas se deterioren Hemos estado nosotros yendo a la alcaldía Y hemos metido papeles ya, ¿verdad? Y solamente nos dicen que sí, que sí, que sí Bueno, nosotros fuimos a llamar a HCH porque sabemos que han solucionado muchos problemas, ¿verdad? Les pedimos por favor a la alcaldía municipal que los venga a arreglar estas calles Porque aquí hay un problema bien grande Las calles principales están arregladas Cuando llueve se viene toda la tierra con piedras Pasan los carros, están destruyendo las calles que están pavimentadas He llamado a la alcaldía para que las atiendan Y que vengan a pavimentar el pedazo de calle De igual manera, vecinos solicitan a las autoridades de Energía Honduras Que lleguen a cambiar un poste del tendido eléctrico que ya se encuentra por caer Y temen, suceda una desgracia Vemos también sobre el poste que está ahí Que ya se va a caer, ¿verdad? Y es un problema también para los niños Para los hogares que están aquí alrededor Y nos interesa que vengan a arreglar el poste, ¿verdad? Asimismo, en pésimas condiciones se encuentra la calle Que conduce hacia la residencial Campo Verde Ubicada en la zona de Amarateca, salida al norte del país Por lo que vecinas solicitan a las autoridades Y en especial al alcalde de la capital Que gire la orden de su reparación Cuanto antes Máximo cuando está lloviendo Las corrientes de agua hasta se dicen a meter a las casas ¿Verdad? En la parte de abajo ¿Verdad? Hay muchos hoyos en las calles ¿Verdad? Y eso daña los carros Bueno, yo les estoy haciendo un llamado a las autoridades ¿Verdad? A la alcaldía, al alcalde Que se preocupe por nuestras calles Porque imagínense que cuando llueve Nosotros no podemos agarrar Los buses pues no vienen aquí a la colonia Nosotros tenemos que ir hasta la Divina Providencia A agarrar el bus, entonces les hacemos un llamado Para que ellos vengan a ver La situación en la que estamos nosotros aquí ¿Verdad? Llueve es aquella luz de acera Y cuando no lleva es la polva acera De esta manera concluimos Con un bloque más de sus denuncias Y recuerde, su llamado para nosotros Es muy importante Por eso ponemos a su disposición El número 9783 6564 Donde con mucho gusto Le atenderemos Con imágenes de Miguel Ordóñez Y con la ayuda en edición de William Padilla Para HCH Noticias Denuncias con Dilsipaz Denuncias De la avis CC por Antarctica Films Argentina